Lunita Apenita nos vi y ardió en mi pecho La llama del amor que estaba durmiendo Nos despertó el fulgor de unos ojos negros ¿Qué haremos para estar por siempre unidos? Si Dios nos hizo andar distintos caminos ¿Por qué tiene que ser tanto el destino? Y cuando sola estés por mis recuerdos No te olvides mi bien, que mucho te quiero Y esperándote están mis brazos abiertos Son tus ojos mujer los que amo tanto No los quisiera ver nublados de llantos Que me entristezco yo y es triste mi canto Dios quiera que al final de nuestros días Podamos corazón cerrar las heridas Que nos dejo a los dos, con ciencia y la mía Y para unirnos más un tierno niño Moreno como vos, de miel, leche y trigo El fruto del amor y tanto cariño Y cuando sola estés por mis recuerdos No te olvides mi bien, que mucho te quiero Y esperándote están mis brazos abiertos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!